Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo Pensando en conseguir más de lo que ya tengo Sin valorar lo que la vida ya me da A tu lado Y ahora que te tengo tan lejos reconozco Tu gracia Como un niño Y con la luz de esos sueños Hoy me he grito De su vero Si no sonrisa que el momento es que no me cansa Si no sonrisa que el momento es que no me cansa Yo te amo 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 Soy acá navegando en los mares de tu vida No quiero dejar de pensar en ti No puedo dejar de soñar contigo Dime qué hago Yo te amo 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 Yo te amo